Estos son los equipos que recibió el hospital clínico. Los ventiladores mecánicos ayudan a oxigenar a los pacientes con dificultades respiratorias agudas. Precisamente el cuadro más grave que pueden desarrollar los enfermos de COVID-19, que puede llegar a ser fatal. Los aparatos llegaron en un avión de la TAM a las 2 de la tarde, enviados por el Ministerio de Salud en Santiago. Y nos han determinado mandar 4, de alguna forma, de una dotación que nos tenían designado de 12. Entonces, para nosotros es un apoyo, pero aún estamos esperando que nos puedan mandar los otros, porque estos 4, para nosotros rápidamente, van a ser utilizados y vamos a quedar en las mismas condiciones que hoy día estamos. Palabras que evidencian la importancia de sumar el máximo posible de ventiladores a la red sanitaria regional. Según el reporte de las autoridades, hoy había 30 pacientes hospitalizados, entre sospechosos y confirmados de coronavirus, en el hospital clínico. 11 estaban graves y conectados a ventilador mecánico. En este momento tenemos 11 ventiladores ocupados, tenemos 6 ventiladores disponibles, y lo que con estos otros 4 nos da un poquito más de holgura para enfrentar los próximos días. Hasta ahora, pacientes sospechosos y confirmados por coronavirus se mantenían aislados en el quinto piso del hospital clínico. Hoy, sumaron el cuarto piso para este mismo cometido. Siempre se planteó que primero íbamos a utilizar el quinto piso y en forma secuencial que íbamos a ir ocupando los otros pisos en pacientes que fueran sospechosos o pacientes portadores COVID positivos. Por lo tanto, se está cumpliendo lo que nosotros planificamos y programamos. Nosotros en este momento no tenemos déficit ni de camas UPC, ni de ventiladores, ni de camas de cuidados medios, ni de cuidados fáciles. Para la próxima semana se espera que lleguen al hospital otros 3 ventiladores mecánicos. Hay 11 más en los centros privados de salud. Hay 11 más en los centros privados de salud.